La Fiesta de Pascua La Fiesta de Pascua Taita, ¿y no puedes ver si te vas a ir a la mano? Jesús, ¿no? Cuando tú te vas a ir a la mano, ¿y te vas a ir a la mano? Y te vas a ir a la mano. Pedro, ¿no? Si te vas a ir a la mano, ¿no? Jesús, ¿no? Si te vas a ir a la mano, ¿no? ¿No? Jesús, ¿no? Taita, ¿sabes lo que tengasada por fuera? ¿De este paso lo que tendrás para que tengas. Jesús, ¿no? Dios, si te vas a ir a la mano, ¿no? Si te vas a ir a la piano, ¿no? E el marido es que está despues. que les dejo y todos los pasaban en la escuela. Los hijos serán disfrutados por los j plantas y los hombres hanлатado con agua. They idia y letra. Y dicen estos sí, ¿y ustedes tienen que ver los padres? Se pueden decir que si los padres les haya ayudado a hacer el padre, los padres les hagas a hacer el padre, los padres de este padre, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres les haya ayudado a hacer el padre. Y yaB , Y yaB , Gracias por ver el video.